Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal de Gaming Zone FF Los saludos a un buen amigo, su tío Anikil chicos Y bueno la verdad no pensaba hacer evento de este video De este, digo evento de este video, o como ando eh? Video de este evento, dije las cosas al revés, la verdad Pero pues me dio curiosidad y le di dos giros y afortunadamente lo grabé Dije por si me sale Y que creen? Salió Asi que bueno chicos, te pongo en contexto rapidamente Salió la tienda de la hacker Y trae un emotito Miren Se llama a festejar Aqui esta Pero bueno Vamos a ver el video de como me lo saque Para que vean que si me lo saque rapido Y disfruten el video chicos Asi que bueno suscribanse, dejen ese super like Y vamonos al video rapidamente Es un video muy corto ahora si Bien chicos pues aqui habia entrado el evento y dije ay voy a curiosear Y aqui esta la tienda de la hacker Practicamente es una ruleta Y creo que la ruleta por total sale como de 1350 diamantes Que tenemos que hacer aqui? Elegir dos premios Digamos un principal y otro premio extra Vamos a decirlo Que tienes que elegir dos premios principales En este caso yo elegí el emote del tigre Alli hay una mochilita y eso la neta no me fije Vienen los premios porque no pensaba girarle como les dije Pero me dio curiosidad Y dije voy a grabar pantalla por si las dudas Y miren Ahi esta yendo el emote Es un emote Que puedes Pues ahora si no Del movimiento Ahi seleccioné el emote Ese de caballito Que se llama a festejar Y bueno y el otro Y dije vamos a ver que pasa El primer giro Pues es el mas barato Salen 9 diamantes Asi que bueno bro Suscribete Deja super like Y comenta Y di el primer giro Y dije a ver que sale No salio nada Como era despedarse Y extrañamente Salió Cecil Y me sale Suerte increíble Premio mayor En el siguiente giro Y me queda cara Y eso que? Eso si me interesa Y vean esto Al giro de 29 diamantes Miren esto locos Que me da el emote Con dos giros Nada mas eh Que he sorprendido Pero yo creo que Garena me ama Porque Hemos hecho cosas buenas En el canal Creo Bueno No las he hecho Completamente Pero pues bueno Hay buenas en el video Y un tercer giro Me dio un ticket Y dije bueno Y ahí lo dejo Quería ver si me daba El otro mote Pero bueno Ya también tanta suerte No es tanto Así que bueno chicos Ahí esta el emotito Entonces que opinan La neta que para dos giros Si te lo sacas Tres giros máximo Está bien Porque esta ruleta De ahí los giros Suben bastante Son seis giros Pero si suben bastante Los giros Así que bueno Ahí los estaba buscando Porque quería equiparlo Para que lo vieron Y ahí todo Todo wey Todo menso No? Ahí perdonen chicos Y ahí lo encontré Y ahí lo iba a equipar Miren Lo iba a equipar En el mote potasio Pero dije no Me voy a equipar acá Y ahí ya me iba emparejar Es un video bien cortito chicos Pero miren Así prácticamente funciona El emote Ustedes que opinan Está bonito Para dos giros Se me hace justo Y ahí lo va a equipar Y ahí lo va a equipar Y ahí lo va a equipar